bueno quiero que vean estos buñuelos que vamos a preparar o cachangas en perú acá en uruguay se le llamaría tortas fritas pero las tortas fritas se hacen con otro método así que bueno optaría porque sean cachangas peruanas que se acompañan con una rica salsa tamarindo que tienen la receta en mi canal al final del vídeo les va a aparecer o si no pinchen arriba en las sugerencias y ahí también les voy a dejar la salsa tamarindo que les aseguro que es súper fácil de hacer se hace con salsa quechú es una salsa dulce exquisita para acompañar estas ricas cachangas o buñuelos creo venezolanos o de otro país algo así no estoy segura de dónde son pero les aseguro que son exquisitas y que me y bueno no vamos a hablar más y vamos a empezar con la preparación de estos ricos buñuelos o cachangas peruanas crocantes para acompañar con su salsa tamarindo empecemos ya bueno para hacer estos buñuelos acá tengo medio kilo de harina acá tengo una taza y un poquitito de agua caliente grasa o manteca vegetal grasa de cerdo o manteca de cerdo o manteca vegetal es una cucharada de todas maneras los ingredientes van a quedar al final del vídeo un huevo recuerden que al final del vídeo están los ingredientes una cucharadita de sal y media cucharadita de polvo de horner vamos a empezar con la preparación de estos ricos buñuelos vamos a partir el huevo en otro recipiente vamos a hacer un huequito vamos a agregar por fuera el polvo de hornear vamos a agregar la sal vamos a agregar el huevo vamos a agregar la manteca una cucharada de manteca vegetal o manteca de cerdo y vamos a ir amasando con el agua vamos a ir amasando esta preparación de a poquito vamos a ir poniendo agua y vamos a ir amasando no agreguen toda el agua de golpe porque puede ser que no lleve el agua les explico la harina es una harina de trigo una harina 4 0 se estoy utilizando para todo uso no es harina leudante no no es harina preparada es una harina común de trigo 4 0 recuerden harina común de trigo 4 0 bueno quizás no tengan que agregar toda el agua porque quizás no sea necesario creo que no voy a necesitar agregar toda la cantidad de agua ustedes ven como si les queda blanda también pueden utilizar otro poquito de harina ven miren el agua que me ha sobrado no la he agregado toda con una taza de agua es más que suficiente hasta quizás les sobre miren la masa queda así como la masa ha quedado un poquito blanda vamos a agregar un poquito más de harina si la masa queda blanda le pueden agregar harina no se pase mucho de agua pero le pueden agregar harina si se han pasado un poquito de agua no les va a hacer nada ni les va a perjudicar en la preparación listo vamos a amasar un poquito ven que queda una masa no muy dura vamos a pasar aquí mismo tapado con un film lo vamos a dejar reposar unos 15 a 20 minutos bueno después que la masa ha reposado miren qué hermosa masa queda vamos a empezar a sacar bolitas miren la textura de esta masa miren así debe de quedar la masa vamos a sacar bolitas muy pequeñas así miren tienen que ser pequeñitas porque las vamos a estirar bien finitas así de ese tamaño está perfecto así la vamos a hacer todas bueno ahí ya quedó terminado me han salido 19 me han salido 19 buñuelos así que lo vamos a poner a un costado y vamos a empezar a amasar estos buñuelos vamos a poner para allá traten de que no se reseque tapenlo con film bien y vamos a ir estirando de a uno y siempre tenemos que poner un poquito de harina para que para poderlos estirar y que no se los pegue bien vamos a espolvorear con un poquito de harina y vamos a empezar a estirar tiene que quedar bien bien finita esta masa yo no lo voy a hacer muy grande lo voy a hacer chiquitos entonces vamos miren como queda la masa ven es una masa prácticamente transparente así y a medida que los van estirando ahora les voy a mostrar que tienen que hacer porque si los van a dejar así se les va a achicar la masa se les va a encoger entonces vamos a dejarlo así y les voy a ir a la cocina a mostrarles que vamos a hacer bueno yo acá tengo una sartén bien caliente al mínimo para que no se pegue esta sartén es totalmente antiadherente vamos a poner estos buñuelitos creo que en Perú también se llaman cachangas pero de esas crocantes que le ponen salsa de tamarindo y que quedan bien bien crocantes bueno creo que son las mismas miren miren como quedan bien sequitas y bueno las vamos a secar así en la sartén para que absorban menos aceite y para que nos queden mucho mucho más crocantes estos buñuelos o cachanguitas peruanas yo las voy a hacer más al estilo la cachanguita peruana esa que venden en las calles pero no esa que es blandita sino la que es bien bien crocante ¿ven? listo y así vamos a hacer con todas con todos nuestros rollitos los vamos a hacer de la misma forma bueno quiero mostrarles ven cuando hace burbujitas ven es que ya están sequitas y ya las vamos a sacar ven ven como quedan miren las vamos a ir sacando y así vamos a ir haciendo con todas como decía que se me cortó en esta misma sartén vamos a poner el aceite para freír nuestros buñuelos subimos subimos el fuego ya aquí vamos a tener el fuego al máximo vamos a dejar que se caliente bien este aceite para empezar a freír bueno ya tenemos bueno ya tenemos el aceite caliente vamos a agregar nuestra cachanga va a ser muy rápido o estos buñuelos como le quieran llamar cuando doran un poquito lo dan vuelta y lo van poniendo en papel absorbente las dejan que escurran un ratito ven las vamos a poner en papel absorbente y las vamos a dejar escurrir bueno llegó el momento de la verdad de mostrarle como quedan estas ricas pueden ser cachangas peruanas o buñuelos que le llaman creo que en Venezuela y no sé que otros países que he visto que me comenta que son buñuelos bueno no son iguales a nuestras tortas fritas son así de esta forma miren ven así quedan super super crocantes y bueno acompañada con una rica salsa tamarindo que tienen la receta en mi canal y bueno salud quedan exquisitas la verdad que deliciosas miren como quedan así que bueno animarse a prepararlas son muy fáciles rinden un montón como ven me han salido un montón de cachangas o buñuelos y bueno lo pueden acompañar con lo que ustedes deseen puede ser manjar blanco puede ser dulce de leche acá en uruguay lo pueden acompañar con una miel de esas que se hacen para los picarones y bueno o con salsa tamarindo como yo lo estoy haciendo y les aseguro que queda exquisito así que bueno animarse a preparar estos ricos buñuelos y nada los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil los invito a mi página de facebook Cocina Fácil de Rosana ahí también van a ver cada vez que subo un video y suscríbanse en el canal activen la campanita de notificación y me cuentan si son así los buñuelos o cachangas de su país me cuentan a ver si estoy equivocada y si me han quedado bien pero creería de que quedaron súper súper deliciosas así que nada nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!